Gracias por su fiel sintonía. En este momento estaremos hablando sobre un tema, como les dije al inicio, para mí es un tema bastante delicado, sobre todo en nuestro país y tiene que ver con la violencia. Pero hoy estaremos hablando con la socióloga Maricé Mejía sobre cómo denunciar el delito de violencia. Así que hoy vamos a conocer algunos procesos que podemos realizar de manera legal, pero también desde la parte emocional, la red de apoyo que es tan importante. Maricé, gracias por acompañarnos. Sé que no es fácil. Muchas mujeres quizás están pasando por una situación como esta. No debe ser fácil realizar una denuncia o bien poder conversarnos sobre lo que están pasando. Pero, ¿qué podemos hacer las mujeres? ¿Con quién podemos conversar? ¿A quién le podemos pedir un consejo? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Nosotras, la red de mujeres contra la violencia, siempre estamos en la disposición y dar más que todo pista, ¿verdad? Asesoría para que las mujeres salgan de diferentes situaciones violentas. ¿Qué puede hacer una mujer? En primer lugar, es importante tener apoyo, ¿verdad? Apoyo familiar, de amigos, porque el proceso de denuncia no es fácil. Las mujeres en Nicaragua se enfrentan a situaciones muy difíciles. Estamos ante un sistema cansado para las mujeres y que si no está preparada emocionalmente, ¿verdad? Con todo el apoyo familiar que necesita, es muy difícil porque la realidad nos dice que muchas mujeres que han puesto denuncias se han regresado y la quitan la denuncia por presión familiar. Le dicen, no querés a tu pareja, que piensa en tus hijos, los vas a dejar sin comer. Y sabiendo de que la denuncia es un ejercicio ciudadano porque es la llave de entrada para un sistema de protección y la búsqueda de justicia que tanto anhelan las mujeres que ponen denuncias. Una mujer en Nicaragua se decide a poner denuncias porque ya no aguanta más, porque está ante una situación entre la vida y la muerte, ¿verdad? Y que el sistema de justicia le debe de proveer, ¿verdad? Todos esos recursos, todo ese sistema de protección para que pueda salvaguardar su vida. Y es una situación bastante delicada donde, te digo, la familia, las organizaciones también es muy importante. Nosotras damos asesoría, ¿verdad? Sabemos de que la denuncia es absolutamente voluntaria. Es cuando la víctima, ¿verdad? Se siente preparada para poder contar todos los hechos dolorosos, ¿verdad? Pero mucho lo que recomiendan las abogadas, ¿verdad? Es importante, además de hacerla oral, ¿verdad? Cuando se visita la comisaría de la mujer, es hacerla de manera escrita. Donde las mujeres pueden expresar, ¿verdad? Absolutamente lo hecho y el dolor que le ha sido pasar por unas situaciones de violencia. Marisa, si bien esto es desde la parte emocional, ¿cómo podemos nosotros igual apoyarnos de otras mujeres o de nuestra familia? Pero por otra parte, ¿cómo podemos hacer la denuncia? Primero decías que hay que trabajarnos esa parte emocional para poder hacerlo porque no es fácil. Pero ¿cómo interponer una denuncia? ¿Qué debemos de saber? Exacto. Como decía, la parte emocional es muy importante. Nosotras siempre decimos, usted tiene que prepararse emocionalmente, tener la fuerza, agarrar fuerza, porque vivir violencia te afecta absolutamente todo tu sistema de salud. Entonces, una mujer que vive violencia, que no tiene esa contención emocional suficiente, posiblemente decaiga en el proceso, ¿verdad? Que es muy cansado. ¿Cómo interponer una denuncia? Como te decía, ¿verdad? Es importante, la puerta de entrada es la comisaría de la mujer, es la institución de entrada para atender este tipo de situaciones específicas de las mujeres y se puede hacer escrita o de manera oral. Tiene que ser una entrevista única. Las mujeres que nos están escuchando, es una entrevista única que debe hacer la institución, ¿verdad? Para no caer en la victimización secundaria o la revictimización. Y muchas veces eso se da, ¿verdad? Porque las mujeres cuentan todos los hechos de violencia varias veces. Y eso es lo que con la entrevista única se tiene que quitar. También convergen muchas instituciones del Estado, absolutamente todas, como el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Salud, los juzgados, el Ministerio Público. Entonces, todas esas en coordinación interinstitucional tienen una funcionalidad. Luego de interponer la denuncia, ¿qué se recomienda? ¿No volver, por ejemplo, a la casa donde está viviendo, está sufriendo violencia? ¿Buscar otra alternativa? Exactamente. O sea, el sistema judicial, o sea, la Policía Nacional o la Comisaría que está atendiendo esa situación, su papel principal es un proceso investigativo, ¿verdad? Para recabar todos los hechos de violencia, buscar todas las evidencias habidas y por haber, proteger a la víctima, ¿verdad?, con todas las medidas precautelares. Ahí es donde se instalan las medidas precautelares, principalmente el abandono del agresor del hogar, bueno, si está viviendo en el hogar, y buscar las alternativas para que la mujer se sienta segura, ¿verdad? Porque muchas veces la realidad, hemos visto casos donde las mujeres que van a poner denuncia regresan a la casa con el agresor, ¿verdad? Y eso es garrafal, garrafal. Si una mujer va a poner una denuncia es porque llega a buscar protección y la institución policial debe de garantizarle todas esas medidas precautelares, como te decía, el abandono del agresor del hogar, ponerle una restricción, ¿verdad?, donde no puede acercarse a la casa, no puede acercarse al centro de trabajo, no puede acercarse absolutamente cerca de la víctima o de sus hijos, principalmente. Pero lo importante aquí sería que se cumpla todo esto, ¿no? No, o sea, no solamente que ellos impongan todas estas medidas, sino que se cumpla en la realidad para evitar más femicidios en el país. Ya para finalizar, este tema es muy amplio, quizás en otras ediciones podamos seguir hablando, porque las mujeres tenemos que saber cómo nosotras podemos denunciar un delito de violencia, un número de teléfono donde te puedan contactar, igual puede ser el de la Red de Mujeres contra la Violencia. Sí, nosotras estamos en todo el territorio nacional, no tenemos oficinas, ¿verdad?, por protección de nosotras y por los recursos que cada día son más difíciles para las organizaciones en Nicaragua. Pero nos pueden encontrar a través de Facebook, ¿verdad?, la Red de Mujeres contra la Violencia. Ahí estamos para atender, para dar información, para al menos escuchar, ¿verdad?, o atender las situaciones que las mujeres enfrentan cada día, incluso las niñas también adolescentes. Perfecto, muchas gracias Maricé por acompañarnos, un tema de sensibilización y sobre todo de apoyo entre las familias y entre otras mujeres. Estábamos conversando con Maricé Mejía, quien es socióloga de la Red de Mujeres contra la Violencia. De esta manera hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina